La idea es poder conformar el departamento de fútbol playa, en el cual los muchachos han prestado mucho interés en querer intervenir en esta situación y nosotros, dado que pertenecemos al fútbol, no queremos estar ajeno a eso. Así que la iniciativa es poder tener un departamento de fútbol playa dentro de nuestra liga. Por ahora serían los torneos de liga, después seguramente serán los torneos provinciales y a posteriores los torneos a nivel nacional. Por ahora va a ser en la ciudad de Puerto Madre, donde tiene infraestructura y están organizados como para poder iniciarlo, así que el inicio va a ser de la ciudad de Puerto Madre. Bueno, por ahora estamos en el inicio de este trabajo, es una ardua tarea que nos va a tocar hacer con el Pablo Bicón, que en este cargo es presidente del Consejo Federal. Pero bueno, tratando de hacer cosas distintas, nuevas y mejorar lo que se venía haciendo en base a lo que había hecho el presidente anterior, el señor Pablo Tobicino. Tenemos el presidente y el secretario general dentro del Consejo Federal, más los delegados regionales, vicepresidente segundo, tenemos asambleístas. Yo creo que la federación o la región patagónica está bien representada dentro de la jurisdicción del Consejo Federal. A través del presidente de la casa, el señor Tapia, y a través del secretario general, que en este caso es Pablo Tobicino, se tienen en cuenta muchas decisiones que se toman y muchas de esas a favor de nuestra región, que es la región patagónica, donde hemos visto un crecimiento importante en la parte dirigencial como uno deportivo. Está en carpeta de poder hacer reformas, de hacer presentaciones muy distintas a las que se venían haciendo, pero eso va a ser en el transcurrir de este año y el año que viene, donde creemos que ya con el año que viene, con el inicio del nuevo calendario, van a estar las nuevas reformas que se quieren hacer.